Bienvenidos a nuestros viernes de cuarentena. Como siempre, mientras que estemos desde casa, vamos a estar haciendo estos webinars todos los viernes. El tema de hoy es un tema súper interesante. Es del intestino permeable y cómo sanarlo. Y tenemos a un invitado especial que les voy a presentar en un ratito. Para las personas que no me conocen, yo soy Melania Gamboa, soy tu profesor de la Universidad de México. Yo soy el coach de estilo de vida saludable del Institute for Integrated Nutrition en Nueva York. También soy veterinaria. Soy veterinaria de profesión y también practico, ¿verdad? Pero en esta parte de la vida, ¿verdad? Por razones de la vida, me metí con el coaching de estilo de vida. Y mi énfasis es mucho en la parte de enfermedad crónica, autoinmune, trastornos con gluten y diferentes alergias alimenticias. Tengo todas las anteriores. Entonces, bueno, esa soy yo. Y quiero entonces presentarles a el doctor Arturo Lizano, que es doctor en medicina funcional y regenerativa. Y su énfasis es en terapias de reemplazo hormonal bioidéntico. Entonces, quiero saludar al doctor Lizano y dejar que se presente y que nos cuente tal vez un poquito qué es la medicina funcional. Porque esa es una pregunta que yo sé que mucha gente tiene. Hola, Melania. Buenas noches y buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que temas apasionantes y muy interesantes. Mi nombre es Arturo Lizano Gallardo, ya que mi padre es el Arturo Lizano Mayor. Yo estudié medicina aquí en medicina y cirugía aquí en Costa Rica. Y después hice un fellowship o una especialidad en Estados Unidos en medicina funcional y regenerativa en la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento. Y increíble cómo pasa el tiempo. Ya voy para ocho años de estar ejerciendo la medicina funcional. ¿En qué consiste la medicina funcional? ¿Qué fue lo que a mí me gustó, me encantó de la medicina funcional? Después de haber salido de una escuela de medicina convencional, ¿verdad? La medicina funcional tiene un enfoque muy interesante y es que la medicina funcional tiene un abordaje integral, ¿ok? Tiene un enfoque integral donde hace todo un estudio de los sistemas biológicos para poder enfocarse, encontrar, tratar las causas o la causa, ¿verdad? En inglés lo llaman el root cause, la raíz del tema. Pero además tiene algo que me gustó muchísimo, que es muy interesante y es que también tiene un enfoque bastante proactivo y un enfoque bastante preventivo. Que hoy en estas épocas, ¿verdad? No está de más y nos damos cuenta lo importante que es mantenernos, mantenernos con buena salud, ¿verdad? Aprovecho el comercial porque sí debería de ser así. Entonces, la medicina funcional en realidad nace hace, no es ni tan nueva, nace hace casi 30 años, ¿verdad? Como siempre, un grupo de científicos y de colegas que pensaban de una manera un poco distinta y sentían que se estaba perdiendo un poco el enfoque de la manera en que se estaba abordando el tema de la salud. Y no nos vamos a poner políticos hoy, pero se ha criticado un poco la manera en que nuestra lindísima medicina alopática se ha convertido en una medicina tal vez un poco muy sintomática, una medicina mucho más reactiva que una medicina más proactiva. Entonces, la medicina funcional viene como a cambiar un poco, ¿verdad? Hacer un cambio importante en la manera en que nosotros vamos a ver y a interpretar y a abordar la manera en que vamos a ver la salud, ¿ok? No solo enfermedades, sino salud, ¿verdad? Porque, repito, hay un componente proactivo, un componente preventivo. A veces a mí, amigos o familiares o gente que conozco me dicen, bueno, ¿pero por qué yo tendría que visitar a un médico funcional? Bueno, lo bonito de la medicina funcional es que, repito una vez más, busca educar, ¿verdad? Busca enseñarle a los pacientes cómo poder llevar a cabo una vida más saludable, vivir más equilibrado y eso es un algo de todos los días. Entonces, no es una cuestión nada más de esperar hasta que yo me enferme para ir a visitar a un médico o para acudir a un profesional de la salud para que me ayude con mis temas de salud. Entonces, por ahí va, ¿verdad? La medicina funcional, en palabras muy pequeñas, es un estudio integral, un estudio panorámico de nuestra salud para lograr generar un balance, un equilibrio, una optimización de la alimentación. Y de ahí, uno de los temas que vamos a abordar es hoy, para que vean más o menos como por dónde es que se va metiendo la medicina funcional. Ok, ok. Súper buena explicación. Muchas gracias. Hola. Para los que no sabían, ahora sí ya sabemos. Ok, bueno. Entonces, les digo que si quieren mandarnos alguna pregunta, pueden usar la aplicación de preguntas y respuestas que está en la parte abajo del programa, el QIA o el Q&A, por ahí nos pueden enviar preguntas. Y nosotros les vamos a estar comunicando. Si no pueden ver o no pueden escucharnos, eso sí, por favor, escríbanlo en el chat. Y bueno, continuamos entonces con el tema del día de hoy. ¿Qué es el intestino permeable? ¿Qué es entonces el intestino permeable? Es un síndrome, es una alteración de la pared del intestino delgado. El intestino delgado comienza a ser muy dañado y hace entonces que las sustancias y los microorganismos y la comida sin digerir puedan pasar por esa barrera, que no deberían estar pasando por ahí, y llegar al torrente sanguíneo. Entonces, causan un montón de problemas. El doctor Isano nos va a hablar un poquito más con esta imagen que tenemos aquí. Entonces, Melania y yo quisimos compartirles esta filmina cortesía de un laboratorio muy importante en Estados Unidos. Se los agradecemos que nos permitan compartir esta imagen muy, muy bonita y muy ilustrativa. Y ni se preocupen por las cosas que dice, ¿verdad? Hay toda una secuencia de palabras ahí que algunas pueden ser un poquito técnicas. Entonces, lo que nosotros en realidad queremos ilustrar básicamente es que me imagino que todos están igual. Del lado izquierdo dice Healthy Gut, que básicamente en inglés, lo que nosotros llamamos como la tripa, ¿verdad? El intestino. En inglés lo llaman también el gut. Y Healthy Gut, entonces, es la tripa en su versión saludable. Y a la derecha tenemos la tripa permeable, ¿verdad? La que está afectada, la que está lastimada, la que está enferma, si lo queremos llamar así. Entonces, como pueden ver ustedes mismos, aquí es básicamente esto lo que está pasando. Nosotros todos, en la buena teoría, deberíamos de tener una función intestinal, una salud digestiva adecuada. Y entonces, nuestro intestino bajo el microscopio se debería ver como estaba al lado izquierdo. Entonces, sabemos o recordemos que el intestino es como una manguera, ¿verdad? Entonces, la manguera es un tubo larguísimo que empieza desde la boca, pasa esófago, estómago, después empieza toda la manguera del intestino, delgado, grueso, y va terminando en el recto y el ano. Pero enfoquemos un poquito más en la manguera del intestino. Entonces, todo lo que nosotros ingerimos, todo lo que comemos o nos tomamos o etc., va a pasar por el intestino. Y sus diferentes partes tienen diferentes funciones. Tiene una pared muy importante, que son todas esas celulitas que ustedes pueden ver ahí enfrente, que tienen diferentes colores, ¿verdad? Hay morado y hay verde y hay celeste, etc. No nos preocupemos por eso. Y todas esas celulitas tienen diferentes colores porque tienen diferentes funciones, de las cuales no nos vamos a meter hoy en esos detalles. Y tienen como unos pelitos, ¿verdad? Tienen como unas vellosidades, de hecho así se llaman, las vellosidades intestinales. Y después hay como una capita de mucosa que recubre y también ayuda a proteger esa parte. Y después, todos esos puntitos y esos palitos y esos circulitos que ven más arriba, pues son muchas de las sustancias que viven dentro de nuestro intestino. Y pues obviamente los alimentos y los tratamientos y todo lo que pase por esa famosa manguera. Eso entonces lo conocemos como la luz, ¿verdad? El lumen, la luz. ¿Qué pasa? Y después del otro lado, en la parte como más lila, más rosadita, eso es ya tejido intestinal, ya eso es el intestino como tal, que más bien está en la parte interna del cuerpo, ¿verdad? Entonces hay una parte que pasa toda la alimentación y todas las cosas y después del otro lado de esa pared, imagínense de verdad que es una pared y del otro lado de la pared, entonces está el tejido intestinal. Repito, en la buena teoría deberíamos todos tener un tejido sano. No, pero desafortunadamente hoy en día vemos que eso se altera mucho más de lo que nos gustaría. Entonces nos vamos, nos adelantamos un poco a la parte derecha que es la tripa permeable. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué? Y ahora después vamos a, para no adelantarnos, vamos a llegar a eso. Cuando nosotros tenemos toda una secuencia de estresores, ¿verdad? De cosas, de situaciones, de causas que estresan, lastiman, dañan, las palabras que ustedes quieran usar, esa gran muralla, yo soy como de analogías, espero que pueda usar las correctas. Es como, yo se lo digo a mis pacientes, a veces es como un castillo, ¿verdad? Entonces, de un lado está el enemigo que en realidad no debería tampoco existir y del otro lado está todo lo bueno y está toda la casita y todo lo bueno que debería de funcionar de manera adecuada. Cuando empiezan las paredes, en este caso, para ser un poquito más específico, cuando empiezan las células intestinales a llevarse un trauma, una paliza, una golpiza y empieza cada vez más a lastimarse, unos empiezan a perder esas vellosidades, esos pelitos que están arriba que son los encargados de absorber los nutrientes y después hay un montón de uniones y pueden ver el lado izquierdo, todas las celulitas están bien pegaditas una a la par de la otra y en la filmina de la derecha empieza a haber una, y ahí viene el término permeabilidad, empieza a haber una separación al principio poquito y ya después más y más y más una separación de las células que en realidad deberían de estar como ladrillos bien pegaditos una a la parte del otro. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, además se interrumpe esa filmina de mucosa que está recubriendo las células y se empiezan a filtrar y se empiezan a meter, ¿verdad? Como si existieran goteras en el techo de nuestras casas y se viene la época lluviosa, se empiezan a filtrar gotas, se empiezan a filtrar agua, se empiezan a filtrar por esas células sustancias que no deberían de estarse pasando de esa manera porque las células muy inteligentemente fueron programadas desde un principio a saber qué es lo que pueden absorber y qué no, ¿verdad? Entonces una célula normal o una célula sana intestinal sabe que tiene que absorber complejo B o B12 y carbohidratos y proteínas y electrolitos y vitaminas y minerales. Todo eso las células lo saben. Pero no sabe cuándo se le meten las cosas de una manera inadecuada. Entonces, eso conforme hay más y más y más y más estrés o más interrupción, más daño, lo que ustedes quieran llamarlo, se va generando más daño a toda esta importantísima y compleja pared, a todo su entorno y se empiezan a filtrar al tejido interno del intestino muchas veces, pero el cuerpo es muy sabio. Y solo por si acaso algún día esto pasaba, entonces hay un ejército, ¿verdad? Hay un ejército inmunológico, hay un montón de soldaditos que pertenecen a un ejército inmunológico, nuestras famosas defensas, que lo que van a hacer es que van a llegar a proteger y van a llegar a reaccionar y van a llegar a decir, bueno, ¿qué está pasando? Aquí vemos que se está metiendo un montón de gente o no invitada a nuestro castillo y entonces empieza a existir todo un ataque y una respuesta inflamatoria, inmunológica, que al principio es local, al principio es nada más ahí en ese lugar de lesión, pero cuando eso se repite todos los días, semanas, y en muchos casos años, meses, años, entonces ya eso, porque en la filina no sale, pero lo que sigue después de esa capita de tejido intestinal es la parte circulatoria, entonces vienen unos capilares y vienen las arterias, ¿verdad? Entonces esto además después se puede meter en la sangre y como todos sabemos o recordemos, la sangre, ¿verdad? El sistema circulatorio es por donde viaja todo internamente en el cuerpo humano. Entonces muchas de esas moléculas inflamatorias y muchas de esas moléculas inmunológicas y muchas de esas cositas que se han metido ahí que se lograron filtrar empiezan ya a viajar por el resto del cuerpo y algo que empieza en un solo lugar, en un lugar muy puntual ya ahora hizo una diseminación generalizada y ahí es donde empezamos a tener problemas que después vamos a mencionar en la cabeza, en mis articulaciones, a nivel cardiovascular, a nivel hormonal, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero entonces, básicamente por ahí va la historia. Todos deberíamos de tener una pared intestinal buena y sana, con un entorno completamente equilibrado y balanceado, bueno y sano. Cuando no pasa y llegamos a la parte de a la derecha, conforme más y más se va dañando y se va afectando esa famosa barrera, de hecho sí se llama una barrera, que nos protege, entonces se va poco a poco aumentando y exacerbando la respuesta y la lesión y las manifestaciones clínicas y todo ese malestar generalizado que se puede llevar a cabo. Por ahí va la cosa. Excelente explicación. Ok. Me parece excelente. Ok, buenísimo. Entonces, hablemos, Doc, un poquito de los síntomas y puedo decir aquí, escribimos varios, ¿verdad? Pero yo, excepto por cambios de humor, he tenido todos. Entonces, hablemos un poco de esos síntomas asociados. Sí. Y es una, y es, bueno, es obviamente importantísimo, pero es súper difícil, ¿verdad? lograr hacerlo de manera puntual porque, como ya expliqué, una vez que eso entra al torrente sanguíneo, entonces ya ahora puede pasar de todo, ¿verdad? Entonces, yo he visto pacientes que tienen cosas completamente distintas una entre el otro. Entonces, aquí como muy bien los mencionaste y no vamos a ir leyendo filminas, pero, ¿verdad? Podemos tener problemas claramente digestivos. Obviamente, estamos ante una problemática digestiva. ¿Qué sé yo? Que la famosa colitis o que la distensión abdominal o, ¿verdad? El colon irritable o, etcétera. Podemos, se puede manifestar de manera inmunológica, entonces puede ya sea o manifestarse inmunológicamente o desarrollar una enfermedad hipoinmune o empeorar si ya tenemos una predisposición hacia alguna enfermedad inmunológica. Ahí mencionas problemas de tiroides. Muy interesante porque, ¿quién diría? ¿Verdad? Entonces, eso siempre nos gusta explicárselo a los pacientes. ¿Qué tiene que ver que algo que me pasa en la panza, decimos maldicho panza en el intestino, me pueda llegar a afectar la tiroides, me pueda dar un dolor de cabeza, ¿verdad? Me pueda doler las articulaciones, me pueda dar un mal sabor en la boca, me puede alterar mi estado de ánimo, como los has puesto ahí, me puede generar un rash, ¿verdad? Se me puede hacer un salpullido, ¿verdad? Se me puede hacer un brote cutáneo. Entonces, qué interesante que, ¿verdad? Como un pulpo, ¿cómo logran sus tentáculos llegar a tantos diferentes lugares? Entonces, las listas de manifestaciones clínicas que se pueden presentar, los síntomas asociados, puede ser en realidad y eso lo hace más complejo, ¿verdad? Porque puede ser algo muy, muy, muy grande, ¿verdad? Muy, muy amplio. Pero esos son como muy clásicos, ¿verdad? Dolor de cabeza, fatiga, dolor articular, claramente malestar abdominal, reflujo, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado a entender esto es, ¿verdad? El entender que una vez que esas cosas entran al torrente sanguíneo, que no deberían estar ahí como comidas sin digerir o bacterias o toxinas o lo que sea, el cuerpo va a atacarlo, ¿verdad? Y está bien, eso es lo que el cuerpo debe hacer, pero a la hora de la hora siempre va a haber daño colateral y uno de los órganos más sensibles por ejemplo es la tiroides y por eso es que muchas personas comienzan a presentar síntomas, el problema es que no se lo encuentran hasta años después, pero fue algo que comenzó 10 años antes, ¿verdad? Pero eso es importante de pensarlo así, ¿verdad? Que siempre va a haber daño colateral, entonces por más que el cuerpo está haciendo el trabajo que debe hacer, va a haber daño en otros órganos que no queremos que haya, entonces el prevenir el intestino permeable es sumamente importante para evitar todo este tipo de problemas y les cuento que en el caso mío la fatiga crónica era algo terrible, o sea 9 de la noche me apaga un switch y caigo dormida, la gente que está aquí que me conoce probablemente se está viendo porque así es y después de que ya comencé como a trabajar un poco con el tema de curar mi intestino y demás ya aguanto como hasta las 11 de la noche, o sea son dos horas de vida todos los días más que me he ganado por ver este problema. Ok, bueno, entonces hablemos un poco Doc del tema de las causas. Claro, también, ¿verdad? Que son temas grandísimos pero de manera un poco más puntual para aterrizar un poco en el tema como bien lo mencionaste ahí sensibilidades alimenticias o más que sensibilidades alimenticias que va de la mano son como alergenos, ¿verdad? Como nutrientes o comidas o sustancias alergénicas o irritativas, ¿verdad? Ya hoy en día eso está súper estudiado y sabemos que hay toda una secuencia de cosas que nosotros comemos que nos pueden irritar la vida digestiva. Ok, no todo, este no es mi expertise pero Melania nos va a ayudar más adelante en esa parte pero no todo lo que nosotros nos metemos a la boca necesariamente es un nutriente y no es necesariamente bueno para nosotros. hoy en día tenemos muy malos hábitos y hay mucha comida allá afuera que no es la que deberíamos de estar consumiendo y eso genera muchísimo daño a nivel intestinal. Alto en calorías o bajo en calorías no importa, son alimentos que nos van a lastimar la vida digestiva porque no fueron diseñados para que el cuerpo humano ni los necesite ni mucho menos los sepa utilizar. Entonces la parte alimenticia indiscutiblemente y ahí mezclé un poco lo de la mala dieta ¿verdad? Entonces hoy en día ha crecido tanto ¿verdad? Bueno, ahorita nos tienen más guardaditos en la casa pero por lo general pasamos mucho en la calle trabajando afuera corriendo ¿verdad? Después de todo que ha revolucionado la manera en que nosotros nos movilizamos ya no es tan común sentarse en la mesa y el picadillito y el plato de comida ¿verdad? Como algunos de nosotros afortunadamente sí crecimos teniendo pero desafortunadamente hemos perdido esa tan linda costumbre en el tiempo. Entonces no todo lo que nosotros consumimos necesariamente es un buen nutriente o no es nutriente del todo. Estrés de ahí tendremos que dedicarle como a tres sesiones solo a solo hablar del estrés ¿verdad? El estrés es un problema que indiscutiblemente es 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 seriesísimo para el cuerpo entero y resulta ser que el estrés podemos entrar en toda la fisiología que ustedes quieren pero afecta tremendamente la salud de el del intestino ¿ok? Eh fármacos otra cosa que me gusta tener mucho cuidado a la hora de mencionar esto ¿verdad? porque los fármacos pues obviamente en la buena teoría debidamente prescritos por por colegas nosotros médicos o algún otro profesional de salud que haya hecho la recomendación adecuada pero sí necesito que la gente también aprenda y entienda que los fármacos también pueden generar daño también pueden lastimar las paredes del intestino especialmente obviamente los fármacos que son de uso prolongado ¿verdad? esa gente que le toca tomarse un medicamento 2 5 10 15 20 años es 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 ¿verdad? genera un daño que está claramente estudiado ¿por qué lo menciono? eh porque los pacientes necesitan saber ¿ok? estas cosas si usted va a tomar un medicamento mucho tiempo tenemos que cuidarle y protegerle el intestino de otras maneras porque el fármaco es necesario y por ahí va la historia después mencionas carga tóxica hay otro tema que aprendí yo en la medicina funcional que me llamó muchísimo la atención que es el tema digamos de metales pesados este los metales pesados vienen en más cosas de lo que nosotros nos imaginamos uno es la alimentación dos a veces hasta en la misma agua tres en los ¿verdad? en los animales para los que comemos eh eh de de todo ¿verdad? una dieta balanceada este y en y en y en cosas tópicas ¿verdad? en este en cosméticos también interesantemente este hasta nosotros que vivimos en un país precioso lleno de sol los que escogen asolearse o hasta los que no escogen asolearse ¿verdad? y ponerse bloqueadores y todo eso o las mujeres y sus maquillajes o bueno los hombres y sus cremas etcétera todo eso resulta ser que día a día va generando una carga tóxica en el cuerpo porque estas son cosas que el cuerpo no fue diseñado para saber manejar y tolerar entonces eso va generando una carga tóxica en el cuerpo que va ¿verdad? martillando y va lastimando poco a poco las paredes intestinales además de otras cosas que no son el tema de hoy esa palabrilla técnica que ven ahí disbiosis disbiosis es básicamente una palabra ahí toda bonita que lo que lo que significa es desbalance de la flora bacteriana ¿ok? es un desbalance de la microbiota que es la palabrilla nueva entonces disbiosis es eso y en realidad mucho de lo que está pasando va a ser la disbiosis a mí me gusta mencionar el ejercicio fuerte porque a mí a Melania y a mí estoy seguro que muchos de ustedes nos gusta muchísimo hacer ejercicio Costa Rica es un país que se presta para hacer mucho ejercicio y hay mucha gente que entrena de alto rendimiento lo cual me parece fabuloso pero interesantemente el ejercicio de alto rendimiento no deja de generar un impacto importante en la salud y entonces mucha gente y yo tengo pacientes que han hecho ejercicio de alto rendimiento ¿verdad? que si yo que corren trail o que hacen Ironman bueno tretlón o maratones o ciclismo o aguasaje lo que ustedes quieran y uno diría pero si yo estoy saludable ¿verdad? yo estoy sano y yo no hago nada más que hacer ejercicio ¿cómo a mí me puede estar afectando algo así a nivel intestinal? bueno resulta ser que sí lo puedo mezclar un poco con esa parte del estrés es un tipo de estrés y eso y eso está muy claramente documentado entonces eso también es importante que lo sepamos obviamente infecciones es que yo creo que la manera más fácil de saber y conocer del tema de digestivo es ¿verdad? cualquiera que ha tenido alguna gastroenteritis o alguna alguna infección intestinal y podemos seguir esas son como las más comunes pero ¿verdad? que interesante como varía ¿verdad? como brinca de uno a otro y no tiene necesariamente un patrón ¿ok? podemos hablar de muchas más pero nada más como más puntualmente de estas que son las más comunes de hecho les menciono que si tienen preguntas por favor usen la aplicación del Q&A o la Q&A de preguntas y respuestas en la parte de abajo para cualquier pregunta que nos quieran hacer y las vamos a contestar a la mitad y al final para no interrumpir como el flow de la presentación y ahí iba a mencionar que bueno yo sufrí de acné toda la vida y me acuerdo que cuando tuve como 14 o 15 años que interesantemente fue cuando comenzaron mis síntomas me dieron antibióticos que son súper malos y causan disbiosis ¿verdad? bueno son súper malos si uno no los necesita ¿verdad? el como por dos años con antibióticos Roacutane una un medicamento súper fuerte también y las pastillas anticonceptivas que eran como para la cara ¿verdad? pero las pastillas anticonceptivas las mujeres a veces las tomamos por 15 20 años inclusive más y eso todos los días pues va creando un impacto en nuestro intestino ¿verdad? entonces si yo siento que eso no me ayudó bueno pasemos entonces pasemos entonces a el diagnóstico también creo que ya me los hice todos igual igual hoy gracias a Dios ¿verdad? existen bueno gracias a la medicina a la tecnología y a los avances en la ciencia este ahora cada vez hay más ¿verdad? y eso como cualquier profesión cualquier carrera siempre va avanzando y siempre van apareciendo cosas nuevas y siempre se van descubriendo y se van desarrollando diferentes estudios y diferentes maneras de tanto estudiar como de abordar como de diagnosticar las cosas desafortunadamente y afortunadamente afortunadamente empezamos por afortunadamente ya hay ciertas cosas en Costa Rica que podemos ir haciendo desafortunadamente todavía nos falta camino ¿verdad? todavía falta que muchos de esos importantes estudios lleguen no solo a Costa Rica sino a Centroamérica y a Latinoamérica o sea toda nuestra región pero ahí vamos ahí vamos poco a poco aquí Melania menciona manitol lactulosa sonulina cibo esos son ni se preocupen mucho por esas palabras si los quieren apuntar pues es importante la sonulina es uno de los más avanzados de los más modernos ese no se hace en Costa Rica por lo menos no que yo sepa eso es una proteína que se libera en cantidades importantes cuando hay intestino permeable eso sí se tiene que hacer en Estados Unidos por lo menos que yo conozca manitol lactulosa que si se puede hacer el cibo ¿qué es el cibo? el cibo son las siglas en inglés para en realidad mucho de la condición que se da de manera concomitante con con la con el intestino permeable y y es el sobre crecimiento bacteriano intestinal y esa es una y la prueba en realidad es una prueba de aliento ¿verdad? entonces en realidad la prueba es fácil es una prueba donde uno cada cierto tiempo como son como siete o ocho muestras cada veinte minutos si no me equivoco le dan como una especie de como de un tipo de azúcar donde uno lo consume y después uno tiene que soplar en un equipo muy avanzado muy bonito y eso si uno internamente está fermentando o si uno eleva ciertas sustancias ciertos gases obviamente entonces se va a ir generando una lectura importante y eso y eso lo podemos hacer aquí y eso es bastante bueno y eso nos ayuda a diagnosticar bastante bien se pueden hacer algunas inmunoglobulinas también que es un examen eso se puede hacer en sangre que son algunas que nos ayudan a determinar también cómo se está comportando se acuerdan del sistema inmunológico que rodea las paredes del intestino algunas se sobre ¿verdad? se exacerban se exageran entonces es una manera de saber que hay una reacción exagerada inmunológica en el cuerpo humano otras son pruebas inflamatorias ¿verdad? como como lastimarse cualquier tejido en el cuerpo humano entonces va a haber una respuesta inflamatoria donde va a querer llegar a arreglar sanar reparar y entonces también cuando una persona está con unos niveles altos de marcadores inflamatorios es otra manera bastante acertada aquí todavía no hay hay un laboratorio que lo manda a hacer a Estados Unidos hay un examen de heces que es muy exhaustivo es súper súper exhaustivo es la palabra correcta ¿verdad? está cargado de montones de detalles y eso es un examen bastante moderno bastante interesante grandísimo o sea yo yo soy uno que trato de practicar mucho lo que predico yo me olvides hace muchos años y es un reporte como de 12 páginas donde sale no solo si uno tiene un intestino permeable sino cómo se está comportando todas las salud digestiva es realmente fascinante esperemos que pronto tengamos todas estas herramientas aquí en Costa Rica pero lo más importante es que digamos ya hay muchas maneras ya hay muchas maneras de poder hacerlo y vienen más entonces pero estas son algunas de las más claramente contundentes o sea bien estudiadas y científicamente aprobadas de hecho gracias a la prueba del SIBO y esa la exhaustiva es la razón por la cual supimos que tengo SIBO y pudimos ver dado que entrar ahí a buscar algún tipo de antibiótico natural para reparar esa desbiosis que había entonces bueno de ahí ahí valió la pena quiero ver si hasta el momento hay preguntas específicas sobre lo que hemos hablado después vamos a tener preguntas sobre cómo repararlo pero hasta el momento Eugenia hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado y si tiene preguntas por favor entonces que los vayan poniendo en el Q&A bueno sobre diagnóstico preguntan que si se puede utilizar la colonoscopía y que si algunos otros exámenes clínicos yo creo que aquí ya se contestó no sé si quieren agregar algo al respecto sí bueno repito nada más un poquitito con todo respeto a mis colegas gastroenterólogos que además en este país hay un montón que son excelentes por lo menos que yo sepa desde el punto de vista de una gastroscopía a una colonoscopía estas cosas no se ven porque esto ya es muy microscópico entonces a puro ojo a pura gastroscopía a pura endoscopía se llama estas cosas no se pueden no se no se no se pueden eh diagnosticar tienen que ser exámenes más 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 funcionales ¿verdad? de marcadores más específicos eh de de la salud del de la vida digestiva ok tenemos otras preguntas ¿puede la lisina sellar la porosidad intestinal? bueno no se si hemos llegado a temas de remedios dejemos la JAPAR al final porque vamos a hablar un poco de eso vamos a hablar a ver es importante valorar o asociar el tema de intestino permeable con TEA perdón por la ignorancia ¿qué es TEA? don Alejandro si nos puede aclarar también le agradezco para contestarle esa pregunta también Alejandro pregunta si es importante o indispensable el uso de probióticos para evitar el intestino permeable eso lo vamos a contestar más adelante eso lo vamos a contestar más adelante ok perfecto y ¿qué tanto juegan los parásitos en este desequilibrio posiblemente la disbiosis muchísimo es parte de la parte es parte de 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 lo de las infecciones ¿verdad? de la misma manera que nosotros existe todo es que wow podemos hablar tanto de este muy interesante tema nosotros internamente me voy a volver nada más una pizquita un poquitito razón por la que esto se ha convertido en un tema tremendamente importante ¿verdad? todo todo el tema digestivo gastrointestinal se ha convertido hoy en día en un tema de tremenda tremenda importancia alrededor del mundo ¿por qué? porque hace muchos años y no vamos a quedar en mucho detalle hace muchos años unos grandes investigadores descubrieron muchísimas importantes cosas que ganan hasta premio Nobel y donde se ve que nuestro mundo digestivo lo que muchos veníamos conociendo de una manera un poco más general como flora bacteriana intestinal resultó ser y resulta ser porque todavía hay mucho que aprender ya se sabe mucho pero todavía falta mucho resultó ser muchísimo más complejo de lo que jamás nadie se hubiera imaginado imagínense que viven se estimula que viven que es lo último que se dijo creo que era como 100 trillones trillones de microorganismos dentro de todo lo que es el tubo digestivo ¿verdad? todos esos microorganismos toda esa flora bacteriana nosotros estamos naturalmente inoculados colonizados por trillones de microorganismos entonces cuando eso pasa resulta ser que muchas de estas familias o conocidas cepas cada vez se van descubriendo más resulta ser que tienen funciones muy específicas ¿por dónde voy? nosotros internamente entonces vamos a tener muchos microorganismos que son parte de nuestro organismo nosotros hemos aprendido y nuestro cuerpo aprende a vivir de manera simbiótica con todos estos microorganismos pero también un poco lo que está pasando ahora en el mundo también existen otra secuencia de microorganismos bacterias virus parásitos ameas lo que ustedes quieran que no son parte de ese mundo digestivo y mucho menos de nuestro organismo y entonces empiezan a generar muchísimo daño entonces claro que sí el crecimiento de parásitos claro que va a generar un problema de infección y un problema de disregulación de la salud digestiva desde leve hasta problemas importantísimos y tal vez ahí ok entonces aprovecho para hacer un par de preguntas que están relacionadas ¿qué papel podría jugar la disbiosis en las enfermedades psiquiátricas? y volviendo a la pregunta anterior que sí es importante valorar o asociar el tema de intestino impermeable con trastorno del espectro autista también pregunta si la depresión también está asociada al intestino permeable ah ok tea trastorno del espectro autista ok muchísimas gracias por la aclaración y disculpo no haber entendido desde un principio bueno eso es yo soy hijo de psiquiatra entonces para mí la parte de la salud mental es algo que me encanta es un tema que me apasiona y es un tema que comparto mucho de hecho con mi padre nos hemos involucrado mucho él y yo hemos hecho un poco de equipo y trabajamos muchísimo lo que se llama esto no lo inventamos nosotros es salud es salud mental integral si lo puedo traducir literalmente al español entonces hay una sin ponerle muy técnico hay una cosa muy interesante resulta ser que otro de los importantes descubrimientos que se llevaron a cabo que se han llevado a cabo es que todo ese tubo digestivo resulta ser que está también cubierto por toda una conexión de sistema nervioso central entonces cuando nosotros éramos un huevito ¿verdad? y cuando lo fuimos formando terminó existiendo y todavía existe una conexión directa entre el sistema nervioso central y el sistema digestivo entonces como eso sabemos que está directamente relacionado resulta ser que todo ese tubo digestivo en una de las partes musculares existe todo un plexo donde se producen un montón de neurotransmisores y de células propias del sistema nervioso central entonces de hecho muchos dicen que parece ser que existe la producción de serotonina en el intestino tanto como en el cerebro entonces imagínense eso entonces claro si eso es así bueno eso es así está claramente estudiado y muy muy bien documentado entonces una persona que vaya a tener trastornos digestivos por supuesto que se va a ver afectado directamente con todo lo que tiene que ver con la parte del sistema nervioso central y se ha visto hoy en día que pacientes que pertenecen al espectro del trastorno autista tienen una repercusión importante para bien o para mal dependiendo de su salud digestiva y la evidencia y los estudios que se han realizado en estos temas es fascinante yo en realidad no trabajo mucho con eso y tampoco menos en niños pero tengo algunos casos que he colaborado y la evidencia es muy sólida y es muy interesante y es muy prometedora entonces en fin para no alargarlo existe una relación directa directa entre lo que pasa a nivel digestivo y lo que pasa a nivel del sistema nervioso central por eso es que pueden existir aumenta la ansiedad aumenta la depresión se exacerban enfermedades de la salud mental ¿verdad? se ha visto asociación con esquizofrenia con bipolaridad bueno toda esta parte del autismo asperger etcétera etcétera problemas de concentración muchos de los niños hoy en día que son diagnosticados con déficit atencional muchos no necesariamente tienen ese diagnóstico como tal lo que en realidad tienen son muchísimos trastornos digestivos y por ahí va mucho la historia pero es un tema fascinante es otro tema que podríamos hablar algún día que es realmente interesante te invitamos te invitamos si hacemos esa también ok Eugenia ¿hay alguna otra pregunta? o si no entonces para continuar creo que el resto se adapta mejor a lo que sigue entonces la vamos a dejar por ahí ok entonces vamos a compartirles la pantalla para continuar con la presentación ok creo que ya entramos a la parte de qué hacer tenemos un intestino permeable pero no todo está perdido porque si hay formas de sanarlo hay cinco pasos y vamos a verlo uno por uno pero básicamente el primero es eliminar todo aquello que nos está haciendo daño y desintoxicarnos vamos a hablar de ese tema también luego promover la digestión y la absorción de ciertos nutrientes que son importantes luego recolonizar la microbiota que como el doctor les mencionó la microbiota son todas esas bacterias y microorganismos que están en nuestro intestino queremos que estén ahí pero queremos que estén los que nos sirven ¿verdad? luego reparar el revestimiento del intestino y finalmente rebalancear esa conexión entre el intestino y el cerebro entonces comencemos con la eliminación y la desintoxicación aquí es súper importante mencionar tal vez a los a los alérgenos y a las comidas que causan intolerancias mucho ¿verdad? y los dos que siempre salen top los más arriba son los gluten y los lácteos y no lo digo porque sean intolerantes a las dos porque lo soy porque tengo celiaquía porque tengo alergias porque ¿verdad? simplemente que en todos los estudios y en todos los webinars y en todas las charlas que se habla de este tema esos son los dos que salen más alto de hecho los lácteos ahora que se está hablando sobre estos problemas por ejemplo el autismo no es necesariamente que los lácteos lo causen pero los lácteos sí pueden empeorar el asunto y se ha visto mejoría en el momento en que se quitan los lácteos estos niños mejoran entonces eliminar todo eso a lo que sabemos que somos alérgicos o sensibles y demás es sumamente importante y luego también como el doctor Lizano explicó que hay tóxicos y hay químicos y hay metales pesados en diferentes lugares tenemos que comenzar a buscar en dónde están estos elementos y tratar de ir eliminándolos ya sea consumiendo comida de mejor calidad y quitando también productos de cuidado personal y de limpieza que sean que es verdad que estén aumentando nuestra carga tóxica doctor Lizano quiere agregarle algo a eso no súper bien o sea lo que lo que vamos a lo que Melania está explicando de manera muy acertada y lo que vamos a ver en esta última parte es yo en realidad el comercial que quiero hacer es que muchas veces ya van a ver que hay cinco pasos muchas veces yo tengo muchos pacientes o he hablado con amigos o hablamos con gente que me dice mira ay mira resulté ser alérgico a esto o me está cayendo súper mal el otro o fui a un inductor y me quitaron de todo esto fui a un nutricionista y me quitaron un montón de cosas perfecto eso de ninguna manera voy a decir que está mal todo lo contrario está bastante bien si hay algo que le está cayendo mal a uno pues entonces uno me parece que lo importante es eliminarlo pero lo importante que vamos a ver ya casi es que uno primero tenemos que entender por qué es que estamos eliminando muchísimas de estas sustancias que lo acaba de explicar Melania muy bien o sea la idea no es venir a hablar mal o en contra de muchas de las cosas con las que muchos hemos crecido ¿verdad? es entender que porque esto es una charla de información es entender que son las cosas que se han estudiado y que se han evidenciado y que han demostrado que causan daño hay muchas razones por las que podemos entrar en ese tema no lo vamos a hacer porque se puede poner muy compleja la cosa pero es importante entender por qué es que estamos eliminando y por qué soy tan enfático porque muchas veces muchos pacientes tal vez inclusive la gente que tal vez es delgada ¿verdad? que no llega a la consulta porque está con problemas de sobrepeso tal vez el que está con sobrepeso está como un poco más buscando cómo hago yo para bajar de peso algunos les interesa a otros no ese no es el tema de hoy pero entonces dice ¿por qué me va a quitar eso si yo no ando necesitando bajar de peso o yo no necesito eliminar esas cosas que supuestamente son buenas ¿como qué? como el pan como la leche como el queso porque crecimos entendiendo que todo eso es bueno para nuestra alimentación nuestra salud en fin la eliminación y desintoxicación es porque estos alimentos tristemente nos están haciendo daño entonces es importante encontrarlos y eso no es un proceso fácil y eliminarlos porque a nosotros no nos caen bien ¿ok? y eso es algo súper individualizado eso no eso no es no existe un machote para hacer eso entonces aquí lo explica muy bien Melania y con los tóxicos ¿verdad? también a veces se dice que hay mucho mercurio en ciertos tipos de pescados pues entonces qué rico el pescado qué rico este tipo de pescado pero si resulta ser alto en mercurio que es un metal pesado que es tóxico para el cuerpo pues entonces tengo que ya sea voy a eliminarlo o disminuirlo y así podemos dar un montón de ejemplos y ahí es donde viene es muy importante el concepto que vimos la semana pasada que era de la bioindividualidad ¿verdad? y de lo importante que es que cada persona vaya conociéndose y tener esa relación tan tan estrecha ¿verdad? con su intuición para saber y entender las señales que el cuerpo le está dando porque no necesariamente todo sale en los exámenes los exámenes nos ayuda pero no necesariamente son perfectos ¿verdad? entonces a través de la prueba y error y esa intuición podemos ir dándonos cuenta si alguien algo de verdad nos está haciendo daño o más bien si nos hace bien entonces bueno ese era el primero el primero de cinco partes perdón luego viene la digestión y absorción y para poder digerir bien y absorber bien hay ciertos alimentos que le caen muy bien al intestino Eugenia puede por favor ponerse en el chat el enlace a la receta del caldo de pollo del caldo de hueso de pollo el caldo de hueso de pollo es una de las mejores cosas que podemos comer porque tiene colágeno que nutre al revestimiento del intestino ¿verdad? y es fácil de digerir y tiene proteínas y minerales después están las cosas como los vegetales fermentados que también hablamos un día de estos que es como el chucrut el kimchi la kombucha todas estas lo ideal sería tener un montón diferentes y comer todos los días un poquito porque cada uno de estos vegetales fermentados tienen una familia de bacterias buenas diferentes y necesita entre más variedad tengamos más protegido va a estar nuestro sistema luego interesantemente los productos de coco son el coco es antibacterial es antimicrobial entonces y reduce la inflamación y es una grasa saturada y le tenemos como miedo a la grasa saturada pero es una grasa saturada de cadena media entonces no nos va a engordar de hecho nos va a hacer muchísimo bien las semillas también como por ejemplo la chía y la linaza son buenísimas porque ayudan a la digestión comidas altas en omega 3 el omega 3 es antiinflamatorio ¿verdad? entonces todo lo que sea el salmón los pescados de clima frío son altos en omega 3 todas las hierbas y especies como por ejemplo cúrcuma jengibre canela que son súper antiinflamatorios la albahaca la hoja de laurel la manzanilla cardomomo todos esos todo lo que le queremos poner a nuestra comida son súper medicinales y por supuesto tenemos que trabajar en aumentar nuestra densidad nutricional y tratar de buscar esos alimentos frutas y vegetales con colores densos entonces es más denso en nutrientes una fruta que tenga color tanto afuera como adentro va a tener más nutrientes que una fruta que no tenga color adentro que sea blanquita por dentro pero la variedad también es importante y luego por supuesto el manejo del estrés ¿verdad? porque el estrés ya vimos que es súper tóxico entonces bueno paso número 2 digestión y absorción y pasamos a recolonizar la microbiota doctor Lizano ok entonces recolonizar la microbiota y ya lo explicamos un poquito ¿verdad? la microbiota básicamente muy sencillo es ese nombre formal ese nombre bonito que se le ha dado a la flora bacteriana intestinal ok en inglés es microbiome en español es microbiota y así se le denoma se le llama a toda esta a todo este gran sistema entonces como ya mencionamos que tenemos trillones de microorganismos que viven con nosotros dentro de nosotros muchos de ellos viven ahí al propio y para ayudarnos a que nosotros vivamos y regulemos y metabolicemos de manera adecuada entonces cuando existe se acuerdan de la palabra disbiosis ¿verdad? disregulación de la microbiota desbalance de la microbiota entonces nosotros tenemos que ayudar de alguna o algunas maneras a rebalancear y recolonizar todos esos microorganismos y toda esa salud digestiva y todo ese balance y ese equilibrio intestinal con el que necesitamos vivir y aquí es donde se ha puesto no me gusta a mí decir que se puso de moda pero bueno se puso de moda y ha aumentado tremendamente la información y el uso de probióticos ¿verdad? entonces la gente me dice bueno yo tomo probióticos y me tomo este probiótico y me tomo otro probiótico y yo bueno a ver no está mal pero digamos ¿para qué se lo está tomando? ¿verdad? o sea si yo les enseño a ustedes la cantidad no podría la cantidad de probióticos que hay en el mercado hoy en día sería o sea nos darían semanas tratando de verlos todos los probióticos es importante que nosotros aprendamos a entender cuáles son las cepas o las familias que han que han estado bien estudiados número uno porque si no entonces nos vamos a tomar cosas que realmente no nos va a cumplir mayor función ¿cuáles son para mí según mi condición? ¿y en qué cantidad? yo tengo pacientes que tienen unos problemas digestivos muy importantes de hace muchos años y toman no me quiero poner muy técnico solo como para que se den una idea y toman dos billones de unidades o cuatro o cinco billones de unidades de probióticos solo para que entiendan un poco el ejemplo cuando estamos en la etapa de recolonización a veces necesitamos llegar a usar 225 billones de unidades de de probióticos entonces si yo necesito 200 billones 100 billones de de XYZZ para que me ayude a mí a recolonizar a regular mi problema entonces si yo me tomo un probiótico que no es el que yo necesito y a una dosis que no es para mí entonces no le estoy haciendo mayor ¿verdad? no estoy por lo menos no estoy en un proceso terapéutico ¿verdad? y eso es muy complejo de la misma manera tal vez yo necesite nada más vivir con uno de cinco porque es nada más de mantenimiento y me ando tomando uno de 100 y eso es lo que me tiene con una distensión espantosa y sintiendo gases y me siento horrible y hasta con dolores de cabeza entonces es todo un tema ¿verdad? y no todo tiene que ser solo con probióticos la experta Melania y los que se encargan más de ese tema existen un montón de alimentos que son ricos en fermentación pero fermentación buena ¿verdad? entonces nosotros nos alimentamos de eso y el cuerpo sabe qué hacer con eso entonces se fermenta se fermenta es más como se fermenta alimenta y se logra recolonizar la microbiota de una manera natural entonces no es que tenemos que estar tomando siempre cosas o sea la alimentación es súper poderosa en ese sentido pero eso es un paso clave muy importante y tiene que ser hecho de una manera muy muy pensada estratégica ¿verdad? y no nada más hacía la deriva y de hecho me acuerdo que antes de comenzar a trabajar con vos yo probé todas las diferentes marcas de diferentes probióticos y siempre me sentía peor y yo decía ¿pero qué es esto? me debería estar sintiendo mejor y muy probablemente era bueno que tenía una disbiosis y los que me estaban tomando no eran los adecuados después de que trabajamos la parte de eliminar los alimentos y matar a la disbiosis ahí que tenía matar a los bichos malos ya entonces después pude meter los probióticos y ya no me caían mal entonces hay como todo un trabajo que a veces hay que hacer antes buenísimo entonces paso número 4 es reparar doctor Lizano todo suyo y bueno me parece que es bastante obvio ¿verdad? se lo menciono también a muchos pacientes y se los se los explico y se los recalco a ustedes es importantísimo eliminar lo que me está haciendo daño ¿verdad? si a mí el lácteo no me cae bien si soy un poco intolerante a la lactosa entonces de mejor la verdad es que mejor ya no lo consumo más pero si yo vengo haciéndole daño a mis paredes ¿se acuerdan del dibujo con lo que empezamos la charla hoy? o sea esa filmina que ilustra muy bien lo que le pasa a un intestino o las paredes del intestino de un intestino saludable a un intestino lastimado ¿cómo como pretenden ustedes poder seguir viviendo si no reparan ¿verdad? las goteras de la casa cada vez que llueva se les va a volver a meter el agua entonces eso es muy importante yo puedo decir bueno no se me volvió a meter el agua bueno pero es que llegó el verano ¿verdad? ya no hay ya no hay lluvia entonces según yo ya no se me va a volver a meter el agua y ya las goteras no existen pero si yo no arreglo las goteras del techo de mi casa cuando vuelva a llover les aseguro que se me va a volver a meter el agua y entonces la etapa de reparación es indispensable y ahí existe todo un sistema para hacer la reparación intestinal si no hacen la reparación intestinal entonces a la hora de reintroducir alimentos van a volver a sufrir y es esa gente que te llega a decir o sea si me hice un examen y me quitaron un montón de cosas y yo hice la dieta súper bien y fui súper súper ordenado y yo hice caso pero y me sentí súper bien seis meses y un día me volví a comer un huevo y me volví a sentir horrible claro no es que no es que el huevo me odia es que yo no reparé las paredes del castillo ¿verdad? el castillo fue lastimado fue bombardeado y si yo no vuelvo a reparar las paredes del castillo entonces muy fácilmente se van a volver a meter los intrusos entonces para eso existen toda una secuencia de nutrientes repito muy bien estudiados que precisamente ayudan a reforzar y a sanar y a reconstituir las paredes parte de la reparación es bajar esa respuesta inflamatoria ¿verdad? que se nos exageró porque había todo un grupo de soldados que llegaron a responder al ataque y entonces hay que bajar esa inflamación sino por eso es que sentimos dolor de cabeza dolores articulares retención de líquidos me siento hinchado como decimos ¿verdad? etcétera etcétera y la modulación inmunológica porque están todos esos soldados inmunológicos ¿verdad? hay soldados inflamatorios y soldados inmunológicos y los soldados inmunológicos están también ¿verdad? están como como un montón de guardas que andan ahí tratando de poner orden porque no saben en qué momento se va a volver a meter a alguien entonces si nosotros no hacemos una modulación una reparación de todo el daño que se hizo en esa zona vamos a seguir tropezando sobre la misma piedra y es esa gente que vive meses y meses o años y años me siento bien me siento mal me siento bien me siento mal me siento bien y sigo tropezando sobre la misma piedra entonces esta parte es indispensable me ha pasado me pasó por mucho tiempo ¿verdad? eso de recaer y volver y recaer y volver pero ya está mejor la cosa y un documento que te va a gustar Doc Lizano que leí hoy bueno al doctor y a mí nos gusta mucho el tema de los aceites esenciales y realmente ahorita ha estado saliendo mucha ciencia muy interesante más estudios científicos sobre el beneficio que tienen los aceites en diferentes sistemas y diferentes órganos y como pueden de cierta forma ayudar a la célula en su alimentación o su proceso de desintoxicación etcétera y resulta que precisamente hoy en la mañana leí un estudio sobre el orégano el aceite esencial del orégano y como este puede ayudar a bueno por lo menos en los animales pero no se ha hecho en humanos puede ayudar a cerrar esas uniones entre las células que en el intestino permeable ya como vimos en la foto están separadas verdad y el aceite de orégano ayuda a a volver a unirlas y no solo eso porque el aceite de orégano también es una es uno de esos antibióticos naturales que se puede utilizar en una antibióticos dependiendo de la antibióticos que uno tenga entonces ayuda ahí como a dos cosas pero me llamó mucho la atención no sé qué pensaste súper chido súper interesante esto del tema de los aceites esenciales de verdad que ha sido un tema yo sigo aprendiendo pero pero sí me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de valor científico que tiene súper ok y finalmente finalmente el punto número 5 sobre rebalancear entonces tuvimos una muy interesante pregunta que me llevó a explicar uno de los temas que me encanta como dijimos resulta ser que existe toda una conexión directa entre el mundo y la salud digestiva y el mundo de la salud mental o sea el sistema nervioso central hay una conexión hay hilos que están atados uno al otro directamente entonces como todos sabemos aquí en el cerebro es donde se mandan las señales verdad es como el centro de operaciones entonces si las señales salen de aquí como pueden ver en la ilustración eso eso en medicina se llama una retroalimentación entonces obviamente a mi cerebro le va a llegar una señal buena o mala diciéndome que hay algo que está pasando bien o mal en alguna parte del cuerpo entonces el cerebro lo detecta y el cerebro después manda una señal a esa zona para ver cómo logra arreglarlo o balancearlo entonces cuando nosotros estamos en una alteración del eje eso es un eje verdad entonces cuando uno cuando uno llega a tener meses y años de alteración digestiva resulta ser una cosa que no mencionamos hoy porque hay muchos temas y no nos da tiempo desafortunadamente a hablar de todo hay un montón de hormonas también verdad hay toda una secuencia de hormonas y los famosos neurotransmisores se consideran como una especie de hormonas hay muchas hormonas que se liberan que se producen y se liberan en el intestino verdad entonces cuando viajan en sangre y llegan a mi cerebro entonces mi cerebro detecta que ese sistema está funcionando adecuadamente o no entonces el cerebro después le va a mandar una señal para ya sea o disminuir o inhibir o aumentar la respuesta de esas hormonas o de ese sistema que está fallando entonces al final como llevamos es como a ver es como cuando llevamos el carro al taller verdad que uno anda uno ahí como que necesita cambiar las llantas o perdón necesita uno recalibrar el carro es parecido el carro anda todo desbalanceado y si uno lleva unos días de andar ahí medio desbalanceado entonces calibrarlo no va a ser ningún problema o va a ser algo súper fácil o súper rápido pero si llevamos meses o años manejando un carro que anda todo destartalado ahí todo desbalanceado pues obviamente después ajustarlo va a costar más yo no soy mecánico entonces perdón no sé si me salió bien la analogía pero hay que lograr rebalancear nuevamente ese eje que ha estado mandándose señales desequilibradas y ¿cómo se dice? disincrónicas o sea la verdad ha perdido su sincronicidad y ha perdido su orden entonces tiene que volver a darse un reequilibrio para que el cerebro sepa que tiene que calmar o que ya cerebro cálmense ya deje de estar mandando tantas señales al intestino ya el intestino está mejor y el intestino le manda señales al cerebro diciéndole tranquilo cerebro todo bien todo bien es como la junta directiva de la compañía le mandan señales y le dice jefe tranquilo ya todo está más tranquilo entonces ya deje de estarme mandando señales para tener que arreglar las cosas ya todo volvió a su normalidad ok y entonces ahí nuevamente ese equilibrio se va a seguir llevando a cabo de una manera armoniosa y si no pues de la otra manera entonces el rebalanceo final ya para volver a salir a la calle también es muy importante por eso es que todos estos pasos tienen tienen verdad toda una ciencia verdad todo aquí obviamente no entramos en muchos detalles y tal vez muchos preguntarán bueno pero que me tomo y pero para que hago para cada uno de ellos es que necesitamos entender por qué existen por qué existe cada paso y qué es lo que tiene que hacer cada paso y por qué es que cada paso se tiene que llevar a cabo de manera ordenada porque si no entonces no voy a volver no voy a poder salir yo de esta situación este ahora y nunca verdad entonces ese es el mensaje que me interesa más que quede claro verdad que se respeten los los procesos los pasos en 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 este en este en este manejo verdad en este tratamiento y de hecho una de las cosas importantes que a mí me gustaría que se lleven es que la comida no es solo comida la comida es información el material genético que viene en esa comida las las bacterias lo perciben lo entienden y le mandan señales al al cerebro a través de esta conexión verdad entonces toda la comida que comemos es información y ahí es en donde yo siempre le digo a la gente bueno no se trata de esto me va a engordar o esto verdad será que esto me va no sé usualmente la pregunta es esto me engorda o no la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es qué información le va a estar dando esta comida a mi cerebro lo va le va a mandar señales de inflamación de que me están atacando o le van a mandar señales al cerebro y al intestino verdad de que todo está bien de que todo está calmado verdad y ahí es en donde la es el poder tan importante de la alimentación de hecho se me olvidó mencionar Eugenia usted podría poner ahí el enlace que le mandé por whatsapp que es el de la receta de la leche dorada que es es una bebida tradicional india que tiene leche de coco y cúrcuma que son es súper desinflamatoria y también tiene canela y otras cosas que además de que sepa de que sabe rico verdad también tienen muchos poderes antiinflamatorios como lo hicimos en la vez pasada verdad que es canela y que son los servicios que ofrecemos pues básicamente lo que hacemos es apoyo guía y motivación para personas que están buscando tener más vitalidad energía mejorar la calidad de vida a veces uno siente que está bien pero no es hasta que hace ciertos cambios que se siente mucho mejor verdad y también apoyar a esas personas que tienen enfermedades crónicas autoinmunes alergias las tengo todas sensibilidades alimenticias temas específicos como con el gluten y lo hacemos a través de sesiones de acompañamiento charlas talleres webinars como este y planes antiinflamatorios que podemos crear para ustedes con un montón de las cosas que vimos hoy y también para reducir la carga tóxica entonces si quieren algo ahí está mi información le pueden tomar una foto a esa pantalla y se ponen en contacto con nosotros entonces vayámonos Eugenia a las preguntas por favor mucho gusto entonces tal vez retomando del de la parte anterior quedó una pregunta que si el intestino permeable podría también estar relacionado con la migraña totalmente 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 que no me regañen mis colegas neurólogos pero que yo recuerde la migraña no es una enfermedad la migraña no es una no es una patología verdad es un síntoma horroroso es una consecuencia es una manifestación clínica de algo que está que algo que está pasando algo que está alterado o desregulado y por eso es que he aprendido mucho y me gusta muchísimo el enfoque en la medicina funcional repito verdad desde el principio que se va a la causa entonces si yo no elimino la causa si yo no trato si yo no manejo si yo no abordo la causa pues entonces me van a seguir apareciendo toda una sesión toda una secuencia de manifestaciones clínicas y estamos un poco muy mal acostumbrados hoy en día a atacar los síntomas entonces me pongo a ver que me quita el dolor de cabeza verdad casi siempre de manera farmacológica pero que tal si me pongo a investigar un poco porque es que me dan dolor de cabeza entonces si yo tengo ya lo explicamos muy bien si yo tengo una conexión directa entre el cerebro y mi vía digestiva mi mundo digestivo y mi mundo digestivo está todo alterado y está inflamado pues entonces la probabilidad de que se vea afectado mi cerebro es altísimo verdad nosotros tenemos una cosa sin ponerme muy técnico nosotros tenemos una barrera hematoencefálica tenemos como una telita como una protección verdad que precisamente protege que entra al cerebro y que no entra y el problema con los soldados inflamatorios es que pueden pasar fácilmente al cerebro entonces si yo tengo inflamación digestiva que entra a la sangre y que llega al cerebro y que tiene fácil acceso para entrar al cerebro entonces me puede generar un malestar por eso es que también habíamos hablado de los estados de las alteraciones del estado de ánimo porque me puede afectar de muchas diferentes maneras y las cefaleas o dolores de cabeza o ya el más feo el más grave de todos el más molesto y doloroso que es la migraña es no es la única causa verdad por favor que quede muy claro pero es muy 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 característico yo he tenido muchísimos pacientes que llegan precisamente por migrañas y problemas de este tipo nos metemos a arreglar la vida digestiva y se les eliminan las migrañas sin haber tenido que ni siquiera abordar la migraña como tal es muy frecuente más no normal verdad que quede muy claro eso y eso es lo lindo de la medicina funcional también que he aprendido con vos que como que cuando uno arregla algo otras cosas se arreglan y entonces eso es como un círculo virtuoso verdad en la medicina funcional vas arreglando algo y si te van arreglando otras cositas y de repente decís ni siquiera sabía que sufría de dolores de cabeza hasta que de repente se me quitaron verdad completamente yo y yo cuando de verdad otra cosa que me hace mucha gracia mucha gente no entiende porque mi primera cita la primera vez que yo conozco a un paciente mi primera cita normalmente dura de hora y media dos horas a veces puede durar un poco más lo cual por lo menos para mis colegas y para mí hace muchos años no tenía ningún sentido que yo me sentara tantísimo tiempo verdad como una sola persona ahora me hace todo el sentido del mundo y yo escribo y escribo y tomo nota y tomo nota y le pregunto verdad toda una secuencia de cosas que muchas veces el paciente no viene poniéndole atención y después conforme va pasando el tiempo verdad como pasó yo decía bueno Melania contame y voy preguntando muchas veces la misma cosa para ir viendo la evolución y verdad gente no se ha dado cuenta que antes verdad yo he tenido gente inclusive que llega que cree que que ir al baño verdad que tener un hábito defectorio de cada tres días es normal y yo no es que eso no es normal verdad pero ya son tantos años que se acostumbró entonces ni siquiera lo menciona o o se acostumbró a verdad a que le duelen los codos o de que tiene un brote aquí en el brazo detrás de los brazos y de ahí no sé lo tengo desde chiquito y entonces yo nací así y así me acostumbré y así soy yo y uno no 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 es que es que si no es como debería ser la gente y pero lo que voy a ver es que es muy interesante porque nos vamos encontrando que hay toda una secuencia de manifestaciones clínicas repito que nunca van a ser iguales para todo el mundo entonces por eso es que la entrevista es tan importante y no enfocarse en los síntomas que son muy importantes para que nos ayuden a nosotros a hacer verdad como toda esa investigación pero no nos enfoquemos solo en el síntoma porque si no nunca vamos a llegar a las raíces del medio y nunca vamos a poder entonces deshacernos de todos esos problemas que que listo y entonces preguntan ¿por qué los doctores gastroenterólogos solo hacen colonoscopía y mandan antiestas módicos y dieta? Pregunta complicada bueno yo yo trato de compartir toda esta información de la manera más armoniosa posible ¿verdad? porque todos somos de los mismos y y tengo muchos amigos grandes colegas que admiro y respeto tremendamente y yo lo que quiero decir es que tal vez lo que ha pasado es que quiero buscar mis palabras cuidadosamente creo que hemos escogido llevar la medicina y el manejo de la salud de maneras distintas yo cuando conocí medicina funcional no sabía que existía a nosotros en la escuela de medicina no nos cuentan de esto nadie sabe y mucho menos nos entrenan en estas cosas entonces esto para mí fue un mundo muy nuevo cuando yo después de ya graduado y trabajar como doctor conocí lo de la medicina funcional y todavía yo tengo 8 años de estar haciendo esto y hay días en que todavía tengo que digerir ¿verdad? tragar duro porque hay conceptos que todavía se salen un poco de todo ese entrenamiento que yo tuve por muchísisimos años entonces ¿por qué les estoy dando una respuesta que me cuesta que sea concreta? porque nosotros fuimos entrenados de una manera muy 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 clara y y no todos escogen abrir y y ver las cosas de una manera más amplia sí suena bien ¿verdad? entonces escogemos seguir en una medicina y un abordaje estrictamente alopático estrictamente convencional y todo lo que se sale del entrenamiento alopático que nosotros tuvimos no eso no sirve o ¿verdad? eso no funciona eso no tiene evidencia y se ¿verdad? se desacredita lo cual es muy triste porque la evidencia sí está ahí sí existe hay toda la evidencia que ustedes quieran ¿verdad? estamos en la era de la información entonces perdón que no para una respuesta concreta pero nada más quiero ser curioso con mis palabras es porque todavía están muy dirigidos y apegados a una medicina convencional no tradicional convencional y yo creo que ese es el problema que estamos teniendo además nos cuesta mucho trabajar en equipo digamos esto es algo que tiene 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 que ir de la mano de una nutricionista yo no soy nutricionista yo no aprendí nutrición en la escuela de medicina a mí me gusta mucho el tema de nutrición pero yo no me encargo de la parte nutricional de mis pacientes entonces si yo no tengo la capacidad de trabajar en equipo entonces esto es casi casi imposible arreglarlo o trabajarlo verdad porque tiene que ser un tiene que ser un trabajo en equipo para que cada uno aporte lo suyo y eso a veces a muchos les cuesta entonces por eso es que todavía falta un poco en en ese en ese aspecto y digamos hay países en donde ya se está haciendo ese trabajo en equipo en donde se tiene al doctor al nutricionista y el coach verdad que ayuda a la parte más de la motivación y del cambio de comportamiento y realmente forman como un equipo para el paciente entonces que bonito porque cada uno puede ir poniendo de su expertise para darle el mejor digamos la mejor atención al paciente pues los no todos pueden hacer todo verdad no todos somos expertos en todo entonces ahí es donde es tan bonito la unión hacia la fuerza creo yo totalmente tenemos ya se han más preguntas entonces un par de preguntillas más Eugenio hablando sobre sobre los probióticos que si es importante aquí van varias si es importante rotar o cambiar la marca o tipo de probióticos que cómo sabe uno qué cantidad de billones de bacterias tiene que tomar uno y cómo se conoce el tipo de cepa y cantidad necesaria a los microorganismos faltantes uy qué buena qué buena pregunta y es un poco difícil de contestar ¿por qué? porque vuelvo al tema en la buena teoría lo ideal es que cada quien tome lo que necesita ¿verdad? y que es una costumbre espantosa que hemos adquirido no sé si los latinos o alrededor del mundo que que nos vimos recomendando cosas ¿verdad? entonces yo me tomo esto porque a mi primo le cayó súper bien y yo veo como que a a mi mamá le han caído súper bien esos probióticos entonces yo voy a probar a ver cómo me va y es que así no funciona porque la idea es que la terapia sea dirigida hacia las necesidades de cada uno de nosotros entonces no es lo mismo una cantidad de probióticos si yo nada más estoy haciendo una etapa de mantenimiento y yo nada más quiero ¿verdad? que me ayude a tener una buena salud digestiva o si estoy en plena reparación como les dije al principio no es lo mismo tomarse una cantidad como de 5 10 o hasta 20 billones de probióticos por cápsula son colonias formadores es tontema perdón a que si estoy en plena reparación y necesito 100 200 billones si yo estoy bien y me tomo 200 billones me voy a sentir horrorosamente mal me voy a sentir súper distendido me puede dar dolor de cabeza me siento hinchado o sea un montón de cosas entonces no debería haber tomado tanto si yo estoy con un problema importante de alguna patología intestinal y me tomo un poquitito de probióticos no me está haciendo mal pero no me va a ayudar en nada y no me va a resolver ¿cuáles sepas son las que yo necesito? eso hoy en día es un poco difícil porque los exámenes son pocos son no se hacen en Costa Rica bueno si se hacen pero se mandan a Estados Unidos de hecho si se pueden hacer aquí pero se mandan a Estados Unidos donde sí es muy 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 interesante decimos en Costa Rica muy chiva ¿verdad? donde ya hoy ya hoy logran detectar cuáles importantes cepas cuáles importantes familias están deficientes y cuáles están sobre fermentadas entonces si uno tuviera la oportunidad de hacerse ese examen sería lo ideal si no un poco se va uno un poco por lo que la evidencia demuestra que son las familias más importantes del mundo digestivo y entonces uno va recolonizando en esos casos pero pero si tiene como que saber uno cuáles combinaciones hacer una cosita más hay muchísimas 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 hay muchos muchos probióticos allá afuera hay muchos suplementos y muchos tratamientos pero hay muchos que son muy malos ahorita ya va mejorando un poco la cosa pero por mucho tiempo la mayoría de los probióticos tenían que ser refrigerados entonces hasta hace poco cualquier probiótico que uno se tomara que no fuera refrigerado básicamente ya estaba muerto entonces uno se estaba tomando probióticos muertos y los probióticos de alguna manera tienen que estar digamos que vivos y entonces de nada estaba sirviendo entonces malísima opción ya ahora existen obviamente todos los refrigerados pero eso tiene todo un cuidado porque tiene que estar siempre refrigerado inclusive el transporte eso es una buena manera de saber si son buenos o malos y hay nuevas generaciones que ya vienen encapsuladas en esporas que ya esas sí aguantan la temperatura ambiental entonces esas sí pueden no se necesita que estén refrigeradas pero repito cuáles son y todo es mejor que uno ya sea lo ideal es visitar un médico que además sepa del tema o por lo menos hacer la investigación de todo lo que hemos hablado hoy cuáles síntomas tengo cuáles podrían ser las posibles causas qué es lo que estoy teniendo y entonces qué es lo que más me puede ayudar a mí o sea pueden hacerlo y por último si es importante si yo ya estoy bien si yo ya estoy equilibrado si yo ya salí del proceso de reparación y quiero siempre tomar probióticos como para ayudarme y siempre mantenerme bien entonces sí es bueno que cada más o menos cada tres meses variar el probiótico ok no vivir pegado en el mismo probiótico siempre variarlo variarlo cada cierto tiempo tres meses seis meses tres, cuatro meses ok y voy a ir con una pregunta que llegó desde el principio para un segundito nada más ah perdón para que perdón estoy colocando en el chat el enlace a la página web del doctor Lizano doctor Lizano no sé si usted quiere poner ahí algo más para que la gente lo pueda contactar si quisieran o que lo puedan encontrar no sé si esto redes sociales o algún teléfono y bueno ahora sí la pregunta ok perdón que si puede la lisina sellar la porosidad intestinal qué pena terminar la noche con una respuesta que no sé dar lisina lisina como tal no estoy muy claro y entonces no me voy ni siquiera a atrever a dar una respuesta que no es la que se merece la persona que hizo la pregunta yo en todos estos años que he estado trabajando en esto y el tema digestivo no solo es uno que me encanta sino que es uno que es importantísimo porque es fundamental o sea no hablar del del pilar digestivo por todo lo que hablamos de la microbiota entonces es no hacer un abordaje completo entonces lisina no conozco no lo he usado y no estoy muy claro la lisina la uso la usamos más en para sistema inmunológico antiviral verdad cuestiones de ese tipo en en sellar la porosidad en sellar esa permeabilidad esas paredes intestinales lo que se usa es glutamina y por eso lo que mencionaba Melania del caldo de de verdad el bone broth el caldo de hueso de pollo de hueso de pollo gracias es tan importante porque se ha visto que diferentes tipos de colágenos y y la glutamina que es un aminoácido de hecho se usa mucha gente la usa para para entrenar postentreno etc la glutamina a ciertas dosis tiene que saber tiene que ser dosificado correctamente es de lo que más ayuda a fortalecer esas uniones y de volver a darle vida a la célula intestinal que ha sido lastimada o marchitada entonces la glutamina es 100% y hay otro montón de nutrientes que podemos después compartir con muchísimo gusto pero la alicina que yo sepa nunca la he oído y si me da chance lo puedo estudiar y le voy a dar la respuesta después pero no que yo sepa y no conozco en temas digestivos el uso de la alicina yo he escuchado de la porolina también que también está en el caldo de hueso de pollo pero la alicina tampoco la he escuchado no sé tenemos chance para una pregunta más ok le voy a dar entonces aquí a chance a quien hizo preguntas antes hay varias pero podemos terminar con esto si los fármacos son dañinos entonces los suplementos de origen no natural son también dañinos ok por favor por favor tiene que quedar muy claro esto ¿verdad? los medicamentos si son correctamente adecuadamente responsablemente prescritos por un por un médico o por la persona indicada por favor si hay que tomárselos ¿verdad? si hay que tomárselos si hay que usarlos pero si es importante que nosotros los médicos empecemos a también a entender y a explicarle a nuestros pacientes que existen toda una secuencia de medicamentos que además con el uso prolongado le pueden generar mucha desregulación al sistema digestivo entonces no es que son malos pero bueno si pueden generar un desbalance y entonces tenemos que trabajar de la mano si ese medicamento yo lo tengo que seguir tomando durante un tiempo prolongado eso por un lado y después el tema de la suplementación también podemos hacer toda una charla sobre suplementación pero trataré de hacerlo en pocas palabras la suplementación hoy en día ya está teniendo más regulaciones que antes pero por muchísimos años no le dieron mayor importancia a los suplementos nutricionales y entonces cualquier persona podía comprar lo que quisiera y cualquier persona o cualquier compañía podía producir fabricar suplementos nutricionales y en realidad nadie les iba a decir nada entonces surgieron miles de compañías que fabricaban suplementos de pésima calidad y hoy en realidad un poco por respeto no me voy a poner a a enumerar quienes son las compañías famosas que son conocidas por hacer suplementos de muy mala calidad pero les aseguro que si se meten a investigar un poquitito van a encontrar respuestas muy claras ¿qué es el problema con esto? no se trata de pelearnos con ellos se trata de dos cosas muy interesantes y que he dicho que me tocaron este tema uno ¿de qué me sirve a mí tomarme un suplemento que yo me estoy tomando con la intención de que me va a ayudar a mí a estar en un mejor estado de salud si más bien me está haciendo más daño ¿por qué me está haciendo más daño? porque si ese suplemento no trae no es de grado terapéutico que de hecho ahora ya existen suplementos nutricionales de grado terapéutico es otro tema se llaman nutracéuticos si yo no me estoy tomando un suplemento de grado terapéutico que yo compré con toda la intención de que me ayude a mí a sanar de mi intestino entonces ¿qué va a pasar? muy posiblemente ese suplemento no traiga todo lo que el suplemento dice que trae si no trae lo que dice que trae entonces ¿con qué llenan esas cápsulas? las llenan con harina las llenan con azúcar las llenan con arroz las llenan con un montón de cosas que son irritativas que son alergénicas entonces qué irónico yo vengo con un problema digestivo para tratar de arreglar mi problema digestivo y me tomo cápsulas que solo están empeorando mi condición de ahí fatal entonces tengo que tener muchísimo cuidado con qué escojo porque si no por hacer una gracia termina la cosa peor número uno y dos si esas cápsulas no son lo que supuestamente deberían de ser entonces yo estoy tomando con la intención de que mi intestino absorba y utilice nutrientes que mi cuerpo necesita pero como no son nutrientes sino que son una bola de arroz con almidón con gluten con etc etc entonces no le estoy haciendo ningún bien a mi intestino entonces más bien se convierte en un círculo vicioso entonces saber escoger que sos otro tema saber escoger cuáles suplementos realmente son de buena calidad es muy importante hacer la investigación porque si yo nada más voy a cualquier lugar y compro cualquier suplemento y es todo lo que acabo de explicar entonces me voy a hacer más daño que el bien que estoy tratando de hacerle y nunca voy a lograr nada bueno todo lo contrario voy a seguir en un ciclo vicioso y peor aún si yo soy alérgico que tal si yo soy celíaco o sea que tengo una enfermedad donde me afecta seriamente el gluten y estas cápsulas vienen envueltas en gluten o tienen residuos de gluten o tienen excipientes se llaman de gluten o sea yo creyendo que me estoy haciendo tremendo bien y más bien terminé más enfermo o me puedo hacer un gran daño entonces esas cosas son muy peligrosas no lo digo para asustar lo digo nada más para que se informen mejor a la hora de tomar estas decisiones ok esa información nada más correcto buenísimo bueno le agradezco demasiado al doctor Lizano por favor pone tu información ahí en el chat para que la gente pueda contactarte este y les recuerdo por favor a los que todavía siguen con nosotros muchísimas gracias por acompañarnos y quedarnos porque yo sé que cuando hay invitados siempre es un poquito más largo pero la información realmente es súper buena que por favor nos contesten la encuesta el último mensaje que está en el chat es la encuesta si no les hace clic por favor copien y peguen la información en el buscador y así entonces pueden contestarnos y contarnos también qué otros temas quieren seguir tratando en las próximas reuniones pero les agradezco montones la participación y espero que les vaya súper bien y espero verlos en el próximo en la charla del próximo viernes que va a ser sobre gluten específicamente así que si tienen algún trastorno relacionado con el gluten como celiaquía sensibilidad al gluten alergia al trigo también o conocen alguna persona que está sufriendo de esto y está medio perdido este es el webinar para ellos muchísimas gracias 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 por ver el video.